La serie de películas sobre temas candentes en las que ha participado Hiromi demuestra que ha demostrado su destacado talento actoral. La bella ex-participante de la academia, siempre mostró aptitudes para la actuación por lo que no fue raro verla en esta famosa serie en donde cuentan la vida de un narcotraficante. Hola amigos y bienvenidos de nuevo al canal Recuerdos del Cine de Oro esta noche. En los últimos días se ha hablado mucho de Hiromi, ex-académica que falleció el 27 de septiembre de 2017 luego de presentar complicaciones a la hora de dar a luz a su hija Julieta quien lamentablemente también murió, sin embargo, nuevamente ha salido a tema debido a quien fuera su esposo anunció que pronto se convertirá en papá con su nueva pareja. Debido a esto, el nombre de Hiromi nuevamente ha estado presente en los medios de comunicación, algunos han recordado cómo fue su gran amor con Carlos Rivera, otros más hablan de su incursión en el teatro musical, y aquí platicaremos sobre su paso en la actuación en especial en una narco-serie. ¿Hiromi en las narco-series? Sí. La bella ex-participante de la academia, siempre mostró aptitudes para la actuación por lo que no fue raro verla en esta famosa serie en donde cuentan la vida de un narcotraficante, esta producción es la de, El Chema, la cual protagonizó Mauricio Ochman. Así como lo lees, la bella mujer nacida en Japón, tuvo un rol importante dentro de la historia de esta serie, pues su personaje logró enamorar al peligroso, Chema Venegas. ¿Cuál era su personaje? Hiromi dio vida a Lucy Lee, la chinita, una de las muchas mujeres que se enamoró de, El Chema, pero no era como todas las demás pues ella no deseaba la fidelidad de Venegas y eso era lo que más le gustaba al protagonista de la serie. Su romance comenzó cuando el personaje interpretado por Mauricio Ochman empezó a incursionar en la comercialización de la heroína. Debido a lo anterior, conoció a un comerciante de origen chino que vivía en Mexicali, y su hija y mano derecha era Lucy, la chinita, sin embargo, ambos fueron víctimas de los enemigos de, El Chema. Pues cuando, El Chema, comenzó a tener éxito en su negocio de la heroína con el cual se independizó de su padrino Ricardo Almenar Paiva, Julio Bracho, este no le perdona su éxito, por lo que decide enfrentarlo y se cobra con la vida de Lucy y su padre. ¿Y usted? ¿Qué opinas de esta talentosa actriz? Sigue discutiendo sobre ella y los otros actores con nosotros en los comentarios. No dudes en compartir este vídeo con todos si te parece muy bueno. Y no olvides suscribirte al canal Recuerdos del Cine de Oro para recibir nuestros últimos vídeos. Ahora, adiós y buenas noches.